Por favor no me vayas a hacer daño ¿Vale? A ver, solo ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Solo quiero dialogar contigo ¡Muerto, muerto! Ahorita, ahorita, ¿quién? ¡Ay, ay, ay! Mi sangre, mi sangre, mi sangre Me ha envenenado, me ha envenenado el brujo Jesús, pásate ¿En serio? A ver ¡Come, come! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No vayas a morir! ¡Oye, oye! ¡No, no, no, no! ¿En serio? ¡No, no mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Jesú! ¡Jesú! ¡Hey, chicos! Hoy empezamos otro capítulo de Minecraft Así que espero que les guste Lo que te iba a mostrarles lo que he hecho Vamos a construir unas granjas Bueno, granjas no Huertos para tener alimentos Y... Organizar todo Porque tengo todo hecho un caos Así que voy a hacer huertos Y empezar a construir ¿Vale? Entonces, vamos ¡Achá! Eh... Notarán que he aplicado a... Un shaders Se llama así Shaders Sí, shaders Para que, bueno, el juego se vea algo diferente Como se notan las texturas son algo diferentes Y, pues, ensayé bastantes Algunos no me servían Otros me parecían un asco Así que, este me parece el correcto Eh... Eh... Implementé otros cobrecitos Los cuales tienen Algunas cosas que debo de organizar Eh... Algunas cosas Bueno Y... Primero Que todo Vamos a ver La cueva Que he hecho Si recordaban Por la parte de arriba Había hecho un hueco impresionante Así que, pues, bueno No me pareció Correcto Para que Eh... No Los... Los bichitos estos De arte Los creeps Algo así Destruyeran las cosas Así que cerré La verdad cerré todo esto Y decidí Entonces hacer un túnel Que tiera a Nuestra primera choza A lo que había acabado Hacia la parte de abajo Así que, bueno Aquí tengo algunos cofres con comida Pues, de hecho, ahorita nos va a servir Las semillas de zanahoria Para hacer un huerto de De... De... Perdón De sandía De calabaza Eh... Remolacha Y... Bueno, no sé Otras semillas ahí No sé de qué será eso Vamos a organizar un poco Ah, bueno Puse esta fogata Para que la carne Pues Eh... Que era carne Eh... Cocida Para que me alimentara más Así que, bueno Eso es lo que he hecho Y luego la guardo acá Un cajón exclusivamente Para Comida Este cajón Bueno Piedras y herramientas Y otras cosas Acá en este cajón Más cosas Más cosas Tengo que organizarlas La verdad Después de que les muestre todo Eh... Organizaré un poco Acá existe Bueno Otros materiales Que he encontrado Un disco No sé Para cambiar la música Tan, tan Horrible Que tiene Minecraft Y entonces Poder Hacer una pachanga Bailar Traer nenas Nenes Para que bailen A ver En estos hornos Pues he puesto Eh... Bastantes Para poder hacer las carnes Hacer Eh... Que de hecho A ver A ver No tengo piedra De un mineral Bueno Poder hacer todo Eh... Para poder empezar Construir Bien El... La casa La casa Que va a ser una estructura Muy diferente Es un reto grande Que pues Lo estoy haciendo Estoy consiguiendo Planos de esto Así que vamos allá A ver si podemos Bueno Entonces He cuadrado esto Un poco Eh... Simétrico Pues No tanto Pero a comparación De que rompí aquí Y rompí al otro lado No me parecía Tan Correcto Porque también Me ayudaba A perderme bastante Entonces recuerdan Que por acá Había este río Por allí Ailaba Entonces cuadré esto Y de esta manera Bueno Así hay mucho Hacia acá Hacia abajo Bajar 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 Que es donde En serio He conseguido Todos esos materiales He gastado Bastante horas Eh... Eh... Pues bueno Consiguiendo Todos los materiales Que tengo Todas las cosas Porque No quiero ponerle No quiero Eh... Hackear el juego Para conseguir materiales Ilimitados He tenido un poco De cosas Porque a mi parecer Perdería la gracia Del juego Y no me parece Correcto O sea Eh... Perdería el encanto Del juego Lo único Es que Más adelante Le... Le... Eh... Aplicaré algunos Mugs Como de Aldeanos Y esas cosas Así que te ayuden He visto por ahí Unos videos De algo Que me parece Interesante Eh... Entonces Vamos Bajando Pues bueno Por acá hay materiales Que no he reemplazado La verdad Yo voy Bajando Bajando A ver Que encuentro Por acá he encontrado Muchas cosas Y la cosa Acá Bueno Ya no sé De aquí en adelante Ya no es tan simétrica Tan Digamos Como tan derecho Hacia un lado Hacia el otro Porque Pues bueno A ver Carajo Esto es mucho tiempo Demasiado tiempo Así que Si bajamos Bajamos Conseguimos otras cosas Encontramos otras cosas Que he hecho Pues bueno No es como tan Elegante Como esto Y de acá Pues bueno De acá Fíjese en que Por acá he bregado Hacer otras cosas Pero es que Nos perdemos Carajo Y no queremos eso Bueno Después de mostrarles Todo esto Lo que haré Entonces es Acomodar Todos los materiales En la parte de arriba Y Y luego Hacer los huertos Bien Ya he organizado Entonces aquí he dejado Unos tintes Los árboles Las cosas que habían Acá Acá Voy a dejar solo materiales Madera Madera Huya Pedernal Polvora Bueno Lo que vaya encontrando Saqué tierra Y grava Porque Me parece que no Sirve para nada Creé otro cajón Donde voy a guardar Cosas que No sé No las he clasificado Y carajo Acá me faltó Clasificar esto Pero bueno Acá pondré Redstone Minerales Oro Y estas cosas Herramientas Lo más importante Acá Y en la parte De acá Voy a dejar Todo lo que es comida Ahora sí Continuemos Con Lo que es Los huertos Creo Creo que no les he mostrado Lo que he hecho La verdad Bueno Acá también he hecho Bastante trabajo Lo que hice fue Reforzar Como alrededor De lo que pienso Construir En todo este terreno Ponerle Esto es Piedra Bueno Piedra Esto Una vez Maté A ¿Cómo se llama? Ay carajo Este bichito Bueno no sé Vino alguien a atacarme Y después de que Me mató Como unas tres veces Y yo lo pude matar Me dieron este Estandarte Algo así Se llama así Así que lo puse ahí Me pareció Quedó Todo hermoso En honor A que Pues lo maté Bueno Hola pollo 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 Muere pollo Entonces Me falta colocar Unas cosas acá Para seguirlo Esto Enmurallando Por así decirlo Y que Pues bueno No Vaya alejando Un poco el peligro Así que Todos los árboles Que habían aquí Alrededor Los he Derribado Bueno Los he cortado Para tener materiales Y acá Esto sucede Que un día Por acá A ver Si me pongo Por acá En la parte de acá Había Un señor Ya Estas dos llamas Así que Las hice mías Maté al señor Y pues bueno Acá están en el corral Puse agua No sé si tomarán agua Pero lo que he leído Es que hay que darles De comer Y hay que conseguir Heno Para que ellas Estén felices Y no se vayan A Chamar Vale En este lado Como tenemos agua En este lado Voy a hacer el huerto O varios huertos Bueno Huerto grandote Donde Tenga varias cosas Que de hecho Carajo No traje las semillas Así que voy a traerlas Y las vamos A sembrar En el lado De acá Bueno Ya he cuadrado Un poco Donde va a ser Ver los Pienso que por acá Va a ser los Límites Del cultivo Porque pienso que Debe de ser Un cultivo grande Para que Pues bueno No tenga que matarme Buscando alimentos Así que Voy a empezar Arar No Voy a empezar Poniendo los límites De verdad Que quiero que Tome Mis A ver Mi huerto Acá Lo que voy a hacer Es A ver Llevar esto Hacia allá Cubrirlo todo Pues bueno Hacer algo hermoso Hacer algo hermoso Ya lo Notarán Creo que estoy haciendo Un mal trabajo Voy a empezar A sembrar Un poco De esta línea Toda va a ser De remolacha Que No Bueno Creo que ya estará Vámosla Otra vez Lacha 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 Remolacha Lacha Para Vale Entonces Voy a subirme Por acá Por Eh Como lo digo A ver La mejor Forma de que No se me dañe El campo De Mi huerto Hermoso Ay Y por acá Están creciendo Nuestras Tan pequeño Parecer Las calabazas Son Pequeñas Tengo que conseguir más Pero pues bueno Por el momento No tengo Así que Solo sembraré Pues Lógicamente Lo que tengo Ah carajo Me he caído Vamos a sembrar Ahora Creo que Si no me equivoco Esto decía Que era Trigo Y esto Son Sandías Vamos a sembrar Por acá Sandías Y De resto Bueno Lo voy a llenar De Trigo Según esto Pues nos daña El cultivo Así que Entonces Remolacha Esto es ¿Qué era lo que era? Bueno No me recuerdo Bueno Ya tenemos Remolacha Ya tenemos Remolacha Sandía Y esta otra cosa Que no recuerdo Ahora vamos a sembrar Esto A ver ¿Qué nos da? Pero esto sí A ver Es Ok Si no me equivoco Esto nos dará trigo Lo dejaré hacer Vale Luego ha pasado Un Creo Para ver ¿Qué frutos ha dado esto? Que Voy a mirar A ver si Está Sí Ya está Y Tenemos No carajo No carajo No carajo No tenemos ni un carajo Así que Debemos de esperar más Para que esto no está Vale Voy a ir a mirar Lo de acá Que ya está muy grande Amarillo Y efectivamente Sí Esto es trigo Así que Bueno Esto nos da Trigo Ya tenemos trigo Cuando esto esté amarillo Pues lógicamente Cuando esté bien amarillo Carajo Está tirando a café Es que está Por el momento A ver Entonces tenemos acá Varias cositas Así que Así Dejando así Que crezcan Y mientras tanto Pues voy a conseguir Más Semillas Y más comida A ver A ver Esto que Ay No, no, no No, no Fuera, fuera 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 Y me han envenenado Voy a morir Madre mía No, no, no Muerto A ver No me piques más Vale Wow Creo que A ver Debo de comer Que me ha bajado sangre Eso Quiero morirme A ver Es de noche He salido de mi casa He salido de mi casa De mi casa Queda derecho Así que Pues bueno Trato de hacer eso Derecho Buscando cosas nuevas Y luego llegar Y mirar A ver Que Tal Va Mi Ah Como se llama Mi Puerto Derecho No sé Es que por allí Ya hay como Hola Eso es un brujo O una bruja Si, si, si No, no, no Quiero morir No lo quiero alborotar Mirar que es De acá ¿Quieres estallar acá? No, por favor ¿Estallar acá? ¿Te ayudarías a tumbar esto? Hola Corre Me ha hecho algo de daño Solo adorno Solo adorno Para darme Que Ah, champiñón Pollos ¿Qué demonios Es esto? Grande Una cabeza A ver Hello Si me hace daño El maldito Uy, uy Son muchos No, no, no Se dividen Se dividen Se dividen Cada vez que los mato Se dividen Muere, muere Muere, muere Muere, muere ¿Qué me ha dado? Bola de limo Voy a romper esto Me ha estafado Esto Me ha estafado Pero me debe De dar algo A ver Carajo Ah, no Míralas acá Míralas acá Estoy viendo Mal, tío Lavacitas Bien R Allí esto es una casa Eso es una casa Carajo Estoy viendo El brujo ¿Qué tal que sea la casa Del brujo Y el brujo se ponga bravo? Brujo Mago ¿Se llaméis? Echale un visto Uy Sí, sí, sí Son pósimas Es la casa de él Es la casa de él La casa de él Qué carajos A ver, a ver A ver Creo que no me ha visto Voy a botar esta tierra Y luego volveré A mirar A ver Qué es lo que tiene El brujo Vaya ¿Qué me ayudó? La vaca La vaca Quiere ser hechizada Así que Vete de aquí Verde Bajo Y si Intento Atacar Al El brujo Por favor No me vayas a hacer daño ¿Vale? A ver Solo Oh No, 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 no Solo quiero Dialogar contigo Muerto, muerto Ahorita Ahorita ¿Quién? Ay, ay, ay Mi sangre, mi sangre Mi sangre Me ha envenenado Me ha envenenado El brujo Jesús Pásate ¿En serio? A ver Come, come No, 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 no 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 vayas a morir Oye, oye No, no, no ¿En serio? No, no mueras 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 Por favor ¡Wow! ¡Jesú! ¡Jesú! ¿En serio? ¿Solo maté al brujo Para una botella de cristal? A ver Cuando encuentren un brujo Ya saben que es Carajo Que es malo Pero Fuera de que casi te mata Te da ni un culo Ni un culo De hecho A ver, carajo Te voy a destruir Toda tu casa Porque te lo mereces Te voy a destruir Toda la casa Del dedo A ver A ver si vaca Yo sé Uh Sé que estoy haciendo mal Pero Necesito este material El brujo Se lo merece A ver Que tengo que botar Que tengo que botar O sea Es que no sé Es más importante A ver La cuerda Y La carne podrida Ves Ves Tocco a ver salido por otro lado pero bueno he dado que mi casa es hacia allí ya la encontré o la casa de alegría de nuevo estar en casa tenemos bueno de hecho tenemos que seguir limpiando estas cosas alrededor llegado a casa vamos a mirar cómo está el huerto que he hecho a ver chicos creo que lo voy a dejar así bueno para el próximo vídeo esto estará más organizado empezaremos les mostraré por fin qué es lo que hay lo que yo quiero construir en este en este área cuál va a ser mi casa porque no va a ser una casa cualquiera vale que tengame en paciencia en paciencia y vale bueno voy a mirar cómo hacer esto mejor se está demorando mucho así que hasta el próximo vídeo recuerda darle like no te vayas sin dejar tu like no te vayas sin dejar tu like bueno hasta el próximo videazo chau 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 ch